Recuerden que por ahí están todavía a la venda para... Le cortaron la mitad a eso Nada más A ver otra vez Sello bonito, a ver otra vez Hasta con calabaza y todo Comprándome con la canción del ruido Para los cuatro Fantásticos, dice Para la cintia Que anda bien borracha Comprándonos con la canción del Para los crudos y las crudas Ana Para Vero Para Joana Y el acerejé El acerejé eres tú, ¿no? Vale, pues, amigos, vamos a notarles esta melodía Algo que nos está embrujando Esto viene por el hilo Lo que es el cuarto material que va a dar a Trangasto Para todos ustedes, los invitamos a bailar A la lena que la está pidiendo Allá para los amigos que la pidieron Con gusto Ahora, pues, los invitamos a bailar esto Suena y dice ¡Losila, pues, no! Amigo, mi señor No, primero Todo 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 en la espalda a mí para los zapatos y un copo misterioso ella miraba yo la estaba andando desde que viento yo me pienso mirar en mis ojos yo estoy abriendo la vida un poco y sin propiedad me arroba 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 me anotar a dor me arroba me arroba me arroba me arroba te amo me arroba me arroba me arroba me a en tu whole yardım низ tr no 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!